¡Aplausos! Y acércate un poquito a mi mano Yo quiero que me quieras Y mientras tan solo lo supieras Que me encanta tu belleza y me enloquece Y es que tú te quiero que te acerques y me beses No me importa si tu novio es celoso Para mí es un vato baboso Lo que quieras que te acerques es otro poco Para decirte que por ti me vuelvo loco Yo te quiero baby Tú me gustas baby Yo quiero tenerte Ven y acércate un poquito a mi Yo te quiero baby Tú me gustas baby Yo quiero tenerte Ven y acércate un poquito a mi Soy un poco resbaloso Sí, sí, por eso es que me lanzo así Decirte que me gustas y me encantas Tu belleza me ataranta Sí, eres una belleza de los pies a la cabeza Me gusta cuando me sorrilles y meneas tus caderas Parece una princesa sacada de la realeza Dame un poco de tu honey que quiero pensar mi reina Con tu sensualidad y ser más sota de piernas Me vienen a volar lo que adorna tu belleza El timbre de tu voz y tu mirada coqueta Y lo que más me gusta es que eres muy discreta Coqueta Sí, hermosa Sí, te quiero así Ven y acércate a mí Yo te quiero baby Tú me gustas baby Yo quiero tenerte Ven y acércate un poquito a mí Yo te quiero baby Tú me gustas baby Yo quiero tenerte Ven y acércate un poquito a mí Así es mija Solo quiero que te acerques un poquito Quiero demostrarte Cuánto me gustas Muévete mi reina Que quiero mirar tus tolas Tu movimiento de menina Siento que por dentro clima Mientras que la rola suena Te miro esa melena Eres una asesinona Tan buena como Selena Somos el uno para el otro Sí, como el mar a la arena Sí, como el fuego a la hoguera Como el otoño a la primavera Solo dame tu señal Te aseguro si te dejas Será la noche perfecta Así sueño y así sueñas Yo te quiero baby Tú me gustas baby Yo quiero tenerte Ven y acércate un poquito a mí Yo te quiero baby Tú me gustas baby Yo quiero tenerte Ven y acércate un poquito a mí Sabes mija Te estoy esperando Solo acércate un poquito Solo un poquito Quiero enseñarte Cuanto me gustas Ven y acércate a mí Bravo, bravo Un aplauso para Mexica OG ¿Qué te pareció Nurka? Bueno, muy bella esa canción Te quiero baby Bueno Yo te quiero baby Claro que sí Gracias, gracias Muy bonito Y bueno, espero que sigas cosechando éxitos Esta es su primera producción Pero me parece que ha sido Un trabajo bastante Bastante bien realizado Muchas gracias Muchas gracias Estamos trabajando duro Y echándole ganas Un saludo a toda mi gente De Latinoamérica Mucho amor para todos Claro que sí Bueno mi gente Aquí con Mexica OG Ustedes no se muevan Porque el próximo Tenemos a Marín Con una entrevista Bastante interesante Así que no se muevan Ya volvemos Ya volvemos